Para uno de los pueblos más importantes donde se desarrollará la carrera, la arena al aire libre más importante del país. Antes uno no sea gobernador, el que inviten a turismo a este esfuerzo y conectividad para el acceso al Estado de Morelos, vamos a ser muy, muy competitivos y con más de unos minutos documentales. La verdad para mí es un honor ser parte de esta gran campaña. Queremos que la nota del deporte, la nota de la cultura sea la nota del presupuesto, construyendo los márgenes de seguridad necesarios y una de las partes. Y escogimos sacar la sonja, ¿por qué razón? Debemos realizar este maratón de vincularnos a los... Todos poniendo las manos. ¿Dónde los cuatro aquí por favor, señor gobernador? Aquí al frente, por favor, señor, otra vez, al frente. ¿Dónde los cuatro aquí por favor, señor gobernador? 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 Gracias.